y convertimos más o menos su punto de vista. Sin embargo, siempre existe una distancia que es muy particular de Dante. Dante no podemos decir que sea un director frío, o que sea ahora Joseph Losey, o yo qué sé. Pero sí es un director, por ejemplo, no utiliza muchos planos subjetivos, ni semisubjetivos. Existe cierta frontalidad, no fuerza las situaciones a la hora de dejar, de crear, digamos, una gran tensión o una suspense. Digamos que siempre deja una especie de distancia peculiar para que tú puedas sacar tus propias conclusiones. ¿Qué opinas? No, estoy pensando que eso quizá lo hizo a partir de... precisamente de este capítulo. Sí, sí. Es decir, sus primeras películas como Piranhas y Aullidos. Se juegan mucho con el suspense y son muy hiscoquianas, sobre todo Piranhas. Yo supongo que son películas que él se encuentra un poco encorsetado. Por las necesidades del género y también porque eran películas, sobre todo Piranhas, vamos a decirlo claro, era una exploitation. Sí, sí, totalmente. De gran calidad, eso sí, pero estaba condicionado por eso. Sí, de hecho yo diría que aunque en Aullidos ya está un poco presente el estilo visual de Dante, yo diría que esta es la primera vez que está totalmente presente su estilo. No, y además a mí me llama mucho la atención y lo estás desarrollando muy bien, eso se puede ver en el libro, es como los elementos biográficos del propio Dante sirven para construir sus propias ficciones, ¿no? A partir sobre todo de este capítulo, incluso hay una de las películas que a mí me divierten más de Dante, que es Matinet, que realmente lo que está haciendo es explicar sus sensaciones cuando era niño, en los años 50, o mejor dicho, en los primeros 60, durante la crisis de los misiles cubanos. O sea, todo ese mundo de horror real confrontado con la fantasía o el horror ficticio del cine, yo creo que pocas veces lo he visto en una película norteamericana reflejado con una sinceridad y una credibilidad tremenda, como tiene él. Sí, de hecho él dice que es su película más personal, y bueno, el protagonista es un niño de su edad, tiene un hermano pequeño totalmente basado en sus experiencias, ¿no? Los dibujos que hay en su habitación, sus propios dibujos de cuando era pequeño, sí, sí, totalmente. De hecho, hay una escena en Matinet que a mí me gusta muchísimo, que es cuando están pasando los trailers de ese Sosías de William Castle, o sea, el patio de butacas es una auténtica fiesta, está llena de auténticos gremlins que están chillando, que están aullando, que se lo están pasando pipa, y es un poco el ambiente que había en esos cines norteamericanos, que por ejemplo, Roger Eber explicaba que rompió por completo la noche de los muertos vivientes, que era una película seria y sombría, y ese ambiente quedó roto porque todo el mundo estaba realmente asustado. Sí, de hecho, en esa secuencia en la que actúan los niños como gremlins de Matinet, llama la atención que las luces están como encendidas, y era porque los dueños de los cines ponían las luces encendidas para poder echar a la gente al cine, o para que no se propasasen los adolescentes que llevan a las novias y tal. Bueno, aquí vamos a ver cómo un... Bueno, vemos que la música es la de los televisores, interactúa con lo que ocurre. Este traveling se retira de un espejo, esto es un espejo en realidad, que denota el aspecto laberíntico que va a tener esta casa. Supongo que si se hiciera un remake hoy en día, la casa estaría llena de teléfonos y móviles, de este mundo interactivo en el que vivimos, del que no podemos escapar y al que nos exponemos. Es una estancia en blanco y negro, como el corto que van a ver a continuación, que es Bimbo's Initiation de Deb Fleischer. Aquí se genera lo que Dante llama música contra música, que es que las notas amenazantes de la música de Jerry Goldsmith... Bueno, aquí hay otra cosa. Estas son fotos de Helen con su novio. En el epílogo descartado se decía que a Helen le hubiera gustado tener hijos. Entonces, en el episodio también se puede ver como que Helen, al encontrarse a este niño, se encuentra con la oportunidad de tener un hijo sin necesidad de un hombre, o de dominar a un hombrecito abusador. Bueno, decía que se produce lo que Dante llama música contra música, el contraste de las notas amenazantes se produce constantemente durante el episodio con la música alegre de los cartoons, digamos, ¿no? Esta música alegre. Esta es, bueno, la hermana, Cherry Curry, que era la líder de The Runaways, un grupo de punk, que iba a aparecer en Exploradores después, pero sus problemas con las drogas lo impidieron. José María la Torre decía que este es el movimiento de cámara más fantástico de todo el film, el que vamos a ver ahora, el que descubre que no tiene boca, ¿no?, la hermana de Anthony. Esto lo copiaron en Matrix, creo. Otra cosa que llama la atención en cuanto a la puesta en escena de Dante, es que el niño Anthony suele estar retratado, bueno, esto es otro fondo pintado, el niño Anthony suele estar retratado en Contrapicados, que refuerzan su dominio, y los otros personajes en Picados, ¿no? Bueno, y luego hay muchos detalles como, bueno, estas luces cambiantes, la casa está cambiando constantemente, muebles que cambian de sitio, sombras que cambian de sitio. Este corto que, bueno, que está apareciendo ahí en el televisor, es Fit de Kitty, una obra maestra de Chuck Jones, que luego en Paragremies tomará la idea de gizmo en el coche, es lo mismo que ocurre con el gatito de Fit de Kitty, ¿no? Como veis, esto es algo que me refiero con frontalidad, ¿no? Casi no hay planos subjetivos, esto es muy frontal, no hay planos contra planos tampoco, o hay alguno, pero... Y los cartones de los televisores van contrapunteando lo que ocurre, ¿no? Una cosa, Álvaro, en tus conversaciones con Joe Dante, hablaste y sale en algún momento sobre... un matiz de su cine, que a mí por lo menos me llama mucho la atención, que parecen... sus películas parecen muy ligeras, muy divertidas, muy... incluso podríamos decir que frívolas, pero tienen un trasfondo sombrío y pesimista, que es muy peculiar la manera de plasmarlo. ¿En algún momento te comentó alguna cosa sobre... sobre realmente cómo se siente él en el mundo, como cineasta dentro de una industria, que no da pie a personalidades tan peculiares como la de él? En cuanto a ese tono, él siempre suele decir que se siente... que le influyó mucho James Whale y sobre todo una escena en particular del Hombre Invisible, cuando el Hombre Invisible, bueno, está haciendo bromas y tal en el bar y de repente mata de un sillazo al policía, ¿no? Que dijo cuando la vio de niño, cuando la vio de niño se le eló la sonrisa en la garganta, ¿no? Y que ese tipo de situaciones, de mezclar lo sombrío con la comedia, que eso es a lo que te refieres, ¿no? Más o menos. Que es algo que... Bueno, que es un poco como él se toma la vida también. También me contaba una anécdota de una vez que lo secuestraron a él y a la novia y a los secuestradores les pasó de todo y se puso a reírse realmente de lo que está pasando. ¿Dónde fue eso? Eso fue en Los Ángeles. Sí, sí. Bueno, en cuanto a la situación en la industria, yo de Dante fue un privilegiado porque pudo enlazar varias películas en las que tuvo una libertad notable, a excepción quizás de los problemas con la Paramount en Exploradores, aunque fueron problemas más bien no de que le dijeran no hagas esto, sino no hagas esto más, porque no tuvo tiempo para la edición, pero por lo demás disfrutó de bastante libertad, quizás gracias a su relación con Spielberg y, bueno, duró hasta Looney Tunes Back in Action, que fue su gran fracaso comercial, ¿no? Es que, por ejemplo, si ves este capítulo de Twilight Zone, todo parece como muy divertido, entre comillas, pero francamente da mucho miedo. Sí, es un poco todo este tema de la familia aleamericana, una estética muy años 50, también 50-60, ¿no? La sensación de Freud, sí, de Freud, el siniestro, ¿no? Sí, 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 totalmente. Por un lado te da la sensación, digamos, de ternura y a la vez de repulsión. Sí, o algo que es familiar, pero que en el fondo ves que no es lo que te esperas o lo que ves de a mí y de a mí y de a mí y de a mí. Sí, sin embargo, o sea, hay que remarcar que en este punto de vista peculiar que Dante tiene sobre el cine, tanto en su cine de terror como en el otro cine, siempre le gusta dejar un, digamos, una escapatoria. Por ejemplo, él habla del exorcista, ¿no? Es una película que le gusta, pero dice que ese tema del exorcista, bueno, que te gusta mucho a ti y a mí, pero ese tema de jugar con el subconsciente, etc., a él no le gusta nada, ¿no? Él cree que el terror, digamos, debe ser una experiencia positiva, que es de lo que habla un poco Matinet y lo remarca mucho en sus pelis, ¿no? De que siempre haya una escapatoria, de que siempre saques un aprendizaje del terror, digamos. Para no ir alargando la presentación, bueno, me parece que has hecho una clase magistral, digamos, de este capítulo. Yo te pediría una última intervención de que explicaras cómo está estructurado el libro para que entendiéramos, digamos, el proceso de escritura, ¿no? Sí. ¿La has seguido de forma cronológica? ¿La has seguido siguiendo...? No, no, de forma cronológica no. O sea, el libro está escrito de forma cronológica. Primero, hay un apartado biográfico en el cual se habla de la génesis de sus películas, de proyectos no materializados, que han sido muchos, la mayor parte de las veces porque, bueno, en muchas ocasiones porque los ha rechazado, proyectos como Parque Jurásico, Los Picapiedra, Casper, La Momia, Batman, etcétera. Y hay un espacio para eso y luego hay un espacio para el análisis de sus películas en sí y también de sus proyectos para televisión, etcétera. A mí me gustaría comentarte, para finalizar, a mí me da la sensación de que en las últimas películas de Joe Dante un poco no se encuentra, digamos que no se encuentra a sí mismo en la actual disposición industrial, artística de Hollywood. De hecho, por ejemplo, Enterrando a la Ex, a mí es una película que me decepciona muchísimo. Me gustaría saber no solamente tu opinión sino también si tienes algún tipo de confesión que él te haya hecho porque parece ser que personalidades como la suya están condenadas al ostracismo o al paro. Es decir, por ejemplo, John Carpenter es otro de esos grandes cineastas que ya no firma más, pero no porque no tenga ganas, sino porque él dice que para hacer algo que le impongan pues prefiere vivir de la jubilación o de las rentas, ¿no? Sí, o sea, todos estos directores, o bueno, por lo que conozco de Dante, están trabajando siempre, pero en su despacho. O sea, es muy curioso, ¿no? Porque tú te imaginas a estos directores que a lo mejor se han dado a la bebida porque ya no hacen películas. No, pero están trabajando. Van a su despacho a las 7 de la mañana, están leyendo guiones y están intentando sacar proyectos adelante. Pero es cierto lo que tú dices, o sea, los colaboradores habituales de Dante que estaban en todas sus películas o ya no están, o ya están retirados, ¿no? Entonces, es muy importante porque Dante tenía un equipo, tenía un productor, Michael Finnell, con el que trabajaba siempre, un compositor, Jerry Goldsmith, etc. Y ahora a lo mejor en Enterrando a la X se ha encontrado un equipo de jovenzuelos, ¿no? que no conoce de nada, un rodaje muy rápido y es complicado, es complicado. Y bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Pues nada, vamos a dar la... A perdonar. Sí, había un plano de la... Yo, el cine de Dante, como lo conozco, vivía en... En Argentina vivía en un... En Argentina vivía en un... Yo creo que había dos canales de televisión y un cine infinito de butacas, ¿no? En el que era una sola sala. Y vi lo primero, ¿no? Veo, descubro que muchas películas son de él y demás. Lo que veo en el plano de que baja la escalera, baja la... La cámara baja siguiendo la baranda de la escalera, se parece mucho a las alineaciones de Hiscoch, ¿no? Digamos que hay planos fijos en donde los personajes como edificios, ¿no? No sé, es un comentario. Bueno, Hiscoch es que es inevitable, o sea, no... No sé, me pareció... O sea, la muerte en los talones también cuando miran, todos miran lo que pasó, ¿no? En una carretera o algo así, están todos alineados. Que de hecho Bansky usa en sus grafitis usa esta misma composición que parece como si fuera, digamos, la sombra de los edificios de New York, ¿no? Por eso de alguna manera, ¿no? Entonces, no sé si me equivoco. A ver... ¿En qué hablaste con él? En este plano en concreto la verdad es que no tengo ni idea de lo que se... Sé que Hiscoch es una gran influencia para él, evidentemente, aunque sus películas no sean muy hiscochianas por este tema que hablaba de la distancia y de la frialdad. Para Hiscoch en absoluto es un director que le gusta ser a distancia, ¿no? Aunque la emplea a veces, pero... Y... Pero, por ejemplo, Tiraña es una película netamente hiscochiana, digamos, ¿no? Con... Cierra con la frialdad Gracias.